La protección que nuestras leyes le dan al monumento, pero en forma aislada, sin contemplar el entorno. Entonces tenemos monumentos arquitectónicos protegidos, que son cuidados, que son conservados, pero rodeados de un entorno absolutamente hostil, porque se ha evolucionado en altura. Entonces tenemos muchísimos casos para ver. El caso más, a nivel internacional, el caso más llamativo es el de la presidencia de Evo Morales, que construyó una inmensa torre detrás de la catedral de Vespignani, de Ernesto Vespignani, la catedral de La Paz. La inmensa torre donde se decía que hacía sus fiestas Evo Morales en el último nivel. Una torre gigantesca en el casco histórico de La Paz. Pero en nuestro país no nos quedamos atrás. En nuestro país, tal como lo señala el fascículo que va a ser motivo de tema, justamente de comentario de texto en la evaluación, vamos a encontrar casos como en el de Bahía Blanca, Río Cuarto, San Nicolás de los Arroyos, la catedral de Buenos Aires. La catedral de Buenos Aires está muy bien comentada críticamente en el trabajo de Chabelson, porque habla de la torre que se construyó atrás de lo que hoy es el Banco Santander, ¿no? En donde, por no haber hecho juntas de dilatación, arruinó el testero, la parte posterior, el ábside de la catedral. Y entonces hubo que hacer reformas, ¿no es cierto? Porque hubo problemas estructurales. Es como, si bien la catedral está protegida, al no estar protegido el entorno, la construcción de una torre inmensa, sin haber contemplado los problemas estructurales que puede tener en los cimientos el edificio antiguo, sufrió daños muy importantes, hasta que afectaban su estructura, que fueron luego resueltos sin llamar la atención de los medios, pero que fueron resueltos. Aunque los especialistas los conocen, ¿no? Algunos mencionan el problema de no haber contemplado las juntas de dilatación en la estructura. Eso es lo que generó el movimiento de tierras que afectó la estructura de la catedral. Pero bueno, les recomiendo el artículo de Chabelson. Con el auge de la pampa gringa, en los últimos años más que nada de la soja, pero ya venía la prosperidad de la región pampeana, ha producido también un crecimiento vertical de ciudades de la zona más importante de nuestra producción agropecuaria. Por ejemplo, el río Cuarto, al lado de la catedral, ya en los 80 se empezaron a elevar estructuras, que también, como decimos, está protegido municipalmente el edificio, pero no el entorno. Los ejemplos pueden ser numerosos. En el comentario del fascículo que les dimos está el tema de Río Cuarto mencionado. Pero luego de ese artículo, que ya tiene 40 años, ¿no es cierto?, de antigüedad, no sé, de los años 80, la cosa se ha grabado. Tenemos el caso de Bahía Blanca, ¿no?, la catedral de Bahía Blanca, que también está afectada en su entorno. Les he mostrado, les he comentado cuando fui a asesorar a la catedral de San Nicolás de los Arroyos, del edificio catedral, ¿no?, que se pega directamente a la medianera, ¿no es cierto? Hemos comentado, bueno, San Nicolás de los Arroyos, también por las visiones de una vecina, la catedral como que perdió protagonismo frente a, bueno, se incendió además, ya lo hemos comentado, además de incendiarse hace pocos años, perdió protagonismo frente a un edificio gigantesco a pocas cuadras, a pocos metros, digamos, a medio, a 600 metros, que es la Basílica de San Nicolás de los Arroyos, ¿no es cierto? Que es un ejemplo de brutalismo. Bueno, pero después si entramos a Buenos Aires, vamos a encontrar muchos casos, y la fórmula, el problema es siempre el mismo, el colegio que necesita recursos, como el Colegio San José, necesitamos el caso más extremo, pero también encontramos que el edificio de al lado, ¿cómo? Avenida Rivadavia, en la zona de Flores, ¿no? Las estructuras colindantes formaban parte de la congregación que fundó el colegio, el colegio religioso, de manera tal que no es que la responsabilidad es los mismos que tienen a cargo la protección del edificio, la misma congregación, quiero decir, en todos los casos, o en casi todos los casos, en casi todos, no todos, pero el 90% de los casos, uno con una mirada ingenua puede decir qué malo es lo que le han hecho a esta iglesia, pero no, es la misma congregación que es de terreno, podemos ver ustedes más cerca de aquí, estoy pensando una iglesia de busquiazo, Nuestra Señora del Carmen, que está en la avenida, que está en Rodríguez Peña entre Córdoba y Paraguay, si mal no recuerdo, que también quedó encajonada, una iglesia muy antigua, que tenía un parque excepcional en el entorno, quedó encajonada. Caso de la iglesia de Lourdes de Flores, otro caso que también parece de caricatura, que lo fotografié también el viernes pasado, es el caso de Nuestra Señora del Carmelo, que está en Charcas, entre Larrea y Purredón, no sé si la ubican, ¿no es cierto? Que, bueno, que está en las oficinas de médicos, la prepaga que tenemos los docentes acá, un edificio colindante, hay consultorios médicos, pero que formaban parte de la congregación de las Carmelitas, descalzas, si mal no recuerdo. Entonces acá tenemos imágenes, estas del Google, pero hay otras que saqué yo mismo, en donde vemos los detalles del edificio pegado a la medianera, casi apoyado en la medianera, donde hay consultorios del IADT, de médicos, y del otro lado tenemos un edificio típico de renta horizontal, y quedó la iglesia encajonada, es una obra esta de neocolonial, por supuesto que no tiene la antigüedad, debe ser de 1940, supongo, porque es de Martín Noel, ¿no es cierto? Entonces la vemos encajonada. ¿Por ejemplo ahí se ve sobre la medianera del edificio de vivienda al lado, como, no sé si... Sí. Una hornacina, sí. Ah, está bien. Sí. No, pensé que era tipo, como una decoración de ventana que le habían hecho. No, pero es interesante esta observación, porque esta hornacina tiene una oquedad, obviamente, para alojar la imagen de Nuestra Señora de Carmelo, yo no sé cómo funcionará con respecto, si han hecho una mocheta o algo, con respecto a la medianera, no le va a entrar el volumen al living del departamento de al lado, la verdad que vos te diste cuenta, yo no lo había apreciado. No, mismo la mocheta que está más o menos en el tercero. Claro, claro, pero por eso, supongo que le han hecho un agregado para permitir la oquedad de esta, ¿no? Perdiendo metros cuadrados de gran valor, ¿no? Por ahí habrán perdido dos metros cuadrados, ocho metros cuadrados por nivel, pero bueno, fue... Bueno, otro caso que tenemos, pero los casos se repiten a diario, ¿no? En el caso de la Catedral Anglicana, que también es una de las más antiguas de Buenos Aires, que está muy cercana de la Catedral Católica y que es casi tan antigua como la Catedral Católica en cuanto a su fachada, nos encontramos que también está encajonada en la City Bancaria, ¿no? La vamos a encontrar... Tengan en cuenta que alrededor de esta iglesia había un campo santo para los no católicos, ¿no? Para los protestantes. Tenemos una iglesia que está encajonada entre edificios de la City Bancaria. Para acceder a la parte posterior, que es donde se desarrollan las actividades sociales de la Catedral, que los anglicanos son muy activos en cuanto al servicio social que brindan, ¿no? Hay todo un pasillito finito porque atrás se desarrolla toda la estructura parroquial, ¿no? Toda la vida parroquial. Entonces, pero uno accede en un hueco que quedó entre la medianera del edificio colindante para llegar hasta los edificios parroquiales o los comedores, digamos, todo lo donde se brindan los servicios sociales al edificio. ¿También pasa lo mismo con la iglesia de Betania, que está en la avenida Medrano, que está, digamos, en una estación muy cercana de esa? Ah, la de Betania es la que es parabólica, hiperbólica, ¿sí? También sucede con esa iglesia. Pasa que esa iglesia, yo no sé si no es posterior a los edificios colindantes, por lo menos el de la izquierda, porque es italianizante. Pero bueno, habría que revisarlo. Es decir, que se construyó después de los otros. Acá vemos caso inverso que está el edificio y no se respetó el entorno, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, que ahí los terrenos son muy costosos, pero con una legislación adecuada, la catedral anglicana tiene un alto valor patrimonial en su interior. Bueno, y así podríamos seguir enumerando casos desafortunados. Hay excepciones, por eso les quise poner un par de excepciones en cuanto a las restauraciones y al respeto del entorno. Por ejemplo, la iglesia de El Salvador, que fue incendiada, no por los peronistas, sino con anterioridad, en 1875, por el enfrentamiento entre mazones y católicos. Tuvo su restauración posterior, ¿no?, al incendio, pero se respetó el entorno. Entonces tenemos el típico modelo de iglesia colegiata, que depende de un colegio, donde está el colegio al lado, y en el eje de simetría, en algunos casos, como los escolapios, o en un extremo, como los salesianos, como los jesuitas, tenemos la iglesia. Pero ahí tenemos un caso excepcional donde se han hecho modificaciones, reestructuraciones, restauraciones, pero hay un entorno que acompaña, ¿no? No todos los casos son desafortunados, ¿no? Como el caso acá tenemos de la casa de retiros, que tenemos la estación de servicio al lado, que ya lo hemos comentado, pero son moneda corriente. Es decir, que el edificio está protegido, pero no el entorno. Otro caso que se viene salvando, y que está el entorno adecuadamente respetado, es la iglesia, la Inmaculada Concepción de Belgrano, o conocida por ustedes como La Redonda, que es como una especie de panteón porteño, que el entorno, bueno, lo acompaña en la actualidad. La Redonda Concepción de Belgrano